El Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres CEPRE de NAC en las Américas revela que varios países de Centroamérica son considerados como vulnerables por los cambios climáticos y que esto se ve reflejado en los últimos años con el paso de los huracanes. Para todos y para todas no es raro, ni nuevo, reconocer el contexto centroamericano en el que ustedes desde el nivel local están trabajando constantemente. Y es que a pesar de que hay amenazas extraterritoriales que trascienden a más de un país, sabemos que las personas a nivel de la comunidad son las primeras en verse afectadas por los diferentes fenómenos naturales que se presentan en nuestra región. Y es que nuestra región es una de las más expuestas a diferentes factores de riesgo o presenta diferentes factores de riesgo que la condicionan como una de las regiones más vulnerables en el planeta. Tanto así que en algunos de nuestros países ya están dentro de ese roster de los países más vulnerables, más expuestos a riesgo y pues no es un mérito de estar en esa lista de países así. El organismo propone repensar las políticas climáticas centroamericanas y crear incidencia en la prevención de desastres para minimizar impactos en los países. Si nos faltaba un poco más, en el 2020 nos vimos influenciados por el efecto de la pandemia del COVID-19 que como todos ya hemos analizado y lo hemos visto. Todo esto se ha agudizado en un contexto de vulnerabilidad global sumamente complicado. Y al hablar de la complejidad de los riesgos actuales, hay que pensar en toda esa dinámica de las amenazas que tenemos, que están incrementándose en el caso de las hidrometeorológicas debido a los efectos o a la influencia del cambio climático global. Y a pesar de que nuestra región es una de las regiones que emite muy pocas cantidades de gases de efecto inverdadero, es una de las regiones que más va a recibir o está recibiendo los efectos de este cambio global. Entonces, el entender todo esto, toda esta dinámica, es lo que nos permite luego como región empezar a pensar qué es lo que necesitamos cómo debemos orientar nuestras inversiones, cómo debemos fomentar la participación a nivel comunitario a través de nuestros diferentes sistemas nacionales que son donde ustedes también interactúan con cada uno de ellos. Ustedes recuerdan de los esfuerzos de la década del 2010 para constituir una política centroamericana, pero que todos esos esfuerzos que se daban en función de los efectos de pasadas emergencias están Mitch y otros que afectaron la región. Entonces, todos estos cambios que se dieron hasta el 2010 han continuado en términos legales a nivel global o de procedimientos o de marcos regulatorios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.